Saca una foto al cuco Ah, ya sé Le voy a sacar una foto agarrando a la con las dos manos Ya, le tiro con algo Pero dale, pero dale Los preparativos para la noche Va a ser más importante Más importante Aquel El objeto termina que quema ese bronco Nos quedamos hasta que se queme El fogón Para mitigar el frío Llamalo Esto es para mitigar el frío Esto es para mitigar el frío Muy bien Los colchones para tener un buen sexo Firmá que está este Se infle uno y cuidado, firmá Ahí está Falta inflar las cuatro molejas y estamos Los otros cuatro pelotudos Mirando como Como infla cuja Hay algunos que están jugando Ni siquiera miran Mirando como No Gracias.